San Valentín 2019, ¿Quién fue San Valentín y por qué se celebra el amor el 14 de febrero? El mundo Basada en hechos observados y verificados de primera mano por el periodista, o reportados por fuentes fiables y bien informadas. Un día dedicado a expresar y compartir el amor pero del que muchos desconocen su origen. Fue entonces cuando Valentín, un sacerdote cristiano, desafió al emperador romano Claudio I, conocido como el gótico. Este había prohibido la celebración de matrimonios entre los más jóvenes, alegando que los solteros eran mejores soldados al tener menos ataduras familiares. Ante lo que creía una gran injusticia, Valentín, obispo en Terni, Italia, optó por casar a las parejas a escondidas. Un hecho que le procuró una gran fama en la zona. La leyenda señala que, una vez en prisión, el carcelero quiso retar al sacerdote pidiéndole que le devolviese la vista a su hija Julia, nacida ciega. Cuando el Papa Gelasio I, declaró el 14 de febrero como el día de San Valentín y lo convirtió en una fiesta cristiana. Se incluyó en el calendario litúrgico tradicional y se celebró durante los siguientes quince siglos. Sin embargo, en 1969 con el Papa Pablo Iuve y después el Concilio Vaticano I, se eliminó la festividad del calendario como parte de un intento de borrar los santos con un origen posiblemente legendario. No obstante, la festividad había calado tanto en algunas sociedades que en el siglo XX se convirtió en un negocio perfecto gracias a la producción masiva de tarjetas de felicitación. Gracias. Gracias. Gracias.